¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Y nos va! ¡Así que no butamos! ¡Estoy tomando el auxilio! ¡Estamos sueltos! está muy fuerte está muy fuerte claro, porque esto era hasta abajo que es lo menos que vaya a frenar que lo vaya a frenar bien claro, y con tanto, tanto en la cabrera hay mucho gusto también vamos a llevar al río que guapo ya hay un pedazo de río 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 ah, es muy scary y me lo que pasa 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 Me he bajado malísimamente pero bueno. ¡Joder! ¡Joder! No sé si te he grabado. ¿Eh? Creo que te he grabado ¿Ah, sí? Llevaba solo... Llevaba la clave cerrada. ¿Te asustes? Sí. Porque eran altillos, ¿eh? Sí, sí. Llevaba la clave sincada. Esperaba que presionara y de repente no he visto. O sea, no eran de los fáciles. En realidad baja la escalera no tiene nada. Pero éstas eran un poquito así. Esta ya es la carretera. Ahí. André a dejarlo abrir la tapa. Estaba cerrado. Seguimos, gente. Estaba cerrado. ¿Cuál es el precio? Estaba cerrado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!